Bueno, como le venía diciendo, la Universidad Laguna ha querido celebrar el Campus América aquí en el puerto de la Cruz y en un sitio como este, porque Plácido Vaso, que no puede venir por razones de salud, ha enviado obviamente al gerente de la fundación para que nos acompañe en esta tarde tan rotamente, tan vallera realmente, con la mancha de burro encima y nada más, decirles que aquí tenemos al presidente de la Asociación Cultural Humboldt, don Javier Lima los jóvenes valores del valle también, los ralejos en este caso y todos ustedes, José Javier, don Carlos, si hay representantes de la Asociación de Santa Cruz y nada, lo que queríamos decirle era simplemente agradecerle al señor Lucas la posibilidad de celebrar este Campus América por segunda vez, porque bueno, ya lo celebramos en otra ocasión, pero en esta ofrenda que hacemos al señor Alejandro Von Humboldt que está el día como la semana pasada, estuvo aquí en el puerto de la Cruz durante casi una semana y bueno, pasó por esta ciudad y por este jardín maravilloso para disfrutar de la noche de San Juan así que yo le pido al señor gerente y al señor presidente, con el permiso de doña Carolina que ofrezcan a don Alejandro Von Humboldt esta corona de flores que te recuerden en este día de hoy, así que, por favor se puede pisar el césped muchas gracias me gustaría agradecer, bueno, autoridades, amigos, miembros de la asociación quería agradecerle este gesto con la universidad de acogernos en este municipio alrededor de este gusto que representa pues una personalidad para los académicos para los científicos, por toda su impronta que dejó en Canarias con tan pocos días y con toda la impronta que tiene a nivel mundial desde el punto de vista científico, académico y para la universidad, para nosotros es un honor de haber venido aquí y en nombre de la universidad y de la rectora agradecerles este gesto y esta invitación porque ya digo, para nosotros es muy significativo y en este hermanamiento que hacemos entre América y Canarias que es un paso de internacionalización también muy importante para la universidad muchas gracias simplemente en nombre de la asociación cultural Humboldt agradecerles la presencia esta tarde aquí hace ocho días nos reuníamos en este mismo espacio para recordar la noche que Humboldt estuvo aquí un 23 de junio de 1799 Humboldt estuvo invitado por los hermanos Little en este mismo espacio hoy, un 2 de julio del año 2019 nos reunimos para recordar y para unir y establecer lazos con América a través de la universidad, a través de la presencia de intelectuales que están hoy aquí invitados, miembros de la asociación cultural Humboldt y dar lugar al 220 aniversario de la presencia de este insigne científico a este padre de la geografía moderna universal a este naturalista, botánico, físico y en definitiva persona esencial, fundamental para nuestra cultura en primer lugar me gustaría por supuesto agradecer la acogida de esta presentación del libro a la familia que nos ha brindado pues esta oportunidad de disfrutar de este sitio para hacer la presentación de este libro también agradecerle a todos los que han colaborado en este evento y por supuesto en esta edición a las autoridades, al ayuntamiento del puerto de la Cruz a los miembros, como dije antes, de la asociación esto no hubiese sido posible sin el empuje del equipo y de la dirección y de todos los miembros de la asociación que le ponen, tengo que decir, una pasión inmensa al desarrollo de actividades relacionadas con la figura de Humboldt como comentaba, ayer tuvimos un primer evento pero también hace dos años tuvimos también algunos eventos dentro del Campus América ahora les comentaré alguna cosa del Campus América termino diciéndoles a todos los presentes que gracias por asistir agradecidos a los miembros de la tertulia la gente de Santa Cruz que ha venido y bueno, en general a todos los que están aquí Campus América es un evento que la Universidad de la Laguna ha querido poner en marcha alrededor de la política de internacionalización una política necesaria la universidad en el contexto actual se tiene que globalizar se tiene que entender que es una universidad del mundo una universidad internacional una universidad que acoge gente de otros países y una universidad que trasciende a la respuesta que tiene que dar en esta isla a todas las islas como universidad en la formación de futuros profesionales y también sentirse que formamos profesionales que se van al mundo gente joven que va a trabajar en otro sitio y que además se siente motivada por desplazarse de estas islas y descubrir pues todas esas ventajas que tenemos actualmente en el mundo que nos hace muy cercanos a otras partes para la universidad es imprescindible la colaboración y evidentemente en una estrategia común con autoridades con instituciones de Canarias nos sentimos como un referente del Atlántico recuperar no, sino seguir insistiendo en la situación de nuestro archipiélago en el Atlántico, muy cerca de África y también cercana pero con motivos culturales y afectivos de América en este sentido Campus América lo que pretende es un mayor acercamiento a la comunidad científica y académica de América venimos haciéndolo desde hace muchos años Antonio González es un referente de nuestra internacionalización de hace ya mucho y de la colaboración que se tiene desde el punto de vista académico y científico con distintos países, con distintos grupos y con distintos investigadores de distintos países sobre todo de Iberoamérica pero no nos gusta olvidarnos de no solo de Iberoamérica de Sudamérica, de Centroamérica sino también de Norteamérica donde además los canarios tenemos una tradición enorme de nuestros viajes, de nuestra impronta y de nuestra integración en estos países no solo en el mundo moderno sino con muchos años de historia entonces queremos recuperar esa historia queremos recuperar esos lazos y aprovecharlos al máximo en esta colaboración que es necesaria para que la Universidad de La Laguna se sienta presente en el mundo en este Campus América vamos teniendo un referente alrededor de conmemorar aniversario por ejemplo este año se cumple los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y para nosotros La Habana estando en la ciudad universitaria de La Laguna es un referente en el patrimonio y en la cultura también evidentemente este aniversario de Humboldt del paso de sus viajes aquí que dejó una impronta importantísima y sobre todo un legado alrededor de viajes que conectó Canarias, Europa y América que fue vital para el desarrollo de la ciencia de las ciencias naturales de la geografía, de la vulcanología y de muchas más ciencias más y evidentemente tenemos con nosotros o tenemos muy presente a esta figura porque realmente como ayer se dijo copiando algunas palabras de Don Isidoro y del profesor que fue el gran divulgador de la ciencia fue el que más nos enseñó la importancia de divulgar de publicar y de dejar referencias en sus grabados, en sus publicaciones en sus pinturas acerca de la naturaleza del conocimiento del territorio de la geografía y de muchas más cosas entonces para nosotros es muy importante esta figura porque nos recuerda y nos pone en la tesitura de lo que tenemos que hacer es un gran ejemplo para los académicos y un gran ejemplo para los científicos su metodología su proceder en el método científico en cuanto a la descripción a la forma de trabajo seguimos prácticamente no haciendo lo mismo porque tenemos este mundo ha cambiado mucho y sobre todo en los últimos años con el impacto de las tecnologías pero en la forma más simple en cuanto al contenido básico y conceptual seguimos haciendo muchas cosas que nos dejó Alexander Humboldt pero también otros investigadores de esa época yo creo que hay que decir que nos sentimos muy ligados al mundo de los europeos el mundo de la Europa que se construyó en ese siglo que somos herederos en la ciencia de esa época y para nosotros sobre todo esta conexión que fue capaz de hacer entre el mundo europeo Canarias en medio y América y el resto de actividades que tenemos alrededor de Campos América son actividades científicas seminarios, reuniones con investigadores que hemos invitado durante estos días a venir aquí y que tenemos alrededor de unos 250 investigadores de muchísimas universidades de todos los países y por último seguimos manteniendo una etiqueta que se creó hace dos años a partir de las relaciones entre el gobierno de Canarias la Consejería de Educación y el director general de universidades el Cabildo de Tenerife el Ayuntamiento de La Laguna y la propia universidad alrededor de unos ejes que son claves en lo que puede ser la aportación de esta universidad y de estas relaciones prioritariamente el tema de la gobernanza el tema de la democracia el tema del patrimonio y el tema de las ciudades La Laguna representa y nosotros queremos además identificarnos con eso una ciudad de paz una ciudad sin murallas y una ciudad y una universidad que ha apostado hace muchísimos años por el tema de los derechos humanos por trabajar el tema y profundizar en el tema de la democracia en el tema del patrimonio de la identidad y del tema alrededor de eso de la ciudad como que representa ese núcleo donde los ciudadanos Valgarra Luz de Asia estamos nos reunimos y seguimos conviviendo muchas gracias por estar aquí lo más importante es lo que viene ahora le voy a dejar la palabra a Manuel Méndez que va a presentar el libro de Isidoro Sánchez García Humboldt de Berlín a Berlín por el Teide y el Chimborazo muchas gracias y buenas tardes bueno autoridades queridos amigas amigos es un gran honor presentar un libro una enciclopedia realmente del saber de don Isidoro compañero de fatiga de viajes de sueños de emociones y un título muy acertado voy a hacer una brevísima introducción pero después no voy a leer porque no quiero perder hecho un estudio detallado de su libro que yo me atrevería me atrevería gracias sí me recuerda mucho a esa gran enciclopedia y ese trabajo extraordinario de Humboldt de Cosmos en esa etapa de su vida con esa visión que hizo posible editar ese fabuloso libro inacabado pero lo cual quiere decir que desde aquí le invitamos a que siga publicando ¿no? en la madurez es lo que yo quería llegar Isidoro ha publicado este libro en la madurez bueno aquí hay mucho madurito y que nos conservemos así de bien de hecho ahora va a subir en septiembre a los 4.800 metros o sea que es un reto ¿no? que nos hemos propuesto ya el año pasado lo hizo bien la obra de Humboldt no hay duda que hay dos publicaciones importantísimas la primera el viaje a las regiones equinociales que todos conocemos y después Cosmos bueno en esa línea yo quiero hacer este hacer una breve presentación pero me ha gustado lo que usted ha dicho ayer que hablé muchísimo mi trabajo de investigación sobre Humboldt es cómo influyó en la sociedad efectivamente sin entrar en los detalles científicos que eso corresponde a esa disciplina cada uno su trabajo y me gustó mucho que pusieran el título de influencer que es verdad que hoy día tenemos todos que trabajar en esa línea y yo me atrevería también a decir con Isidoro que usted también está en esa línea de investigador influencer ah labor ¿no? vale bueno y si no me pongo de pie perdonadme pero al ser oriental tampoco tengo una voz potente ¿no? más bien suave bien bueno para no perder más y hay que dejarle realmente el protagonismo a don Isidoro debo empezar por el título general del libro clave para entender el contenido Humberto Eco en este sentido decía el título es una clave interpretativa y es cierto el autor don Isidoro rinde un emotivo homenaje a don Alejandro de Humbold entre otras razones importantes que ya lo hemos comentado antes y que veremos en la presentación por su aportación geovolcánica al expediente que permitió al Parque Nacional del Teide ser inscrito en la lista de bienes naturales del Patrimonio Mundial por UNESCO en el año 2007 don Isidoro en primer lugar traza un círculo vital de Berlín a Berlín ciudad vinculada al nacimiento y muerte de Humbold y a continuación por el Teide y el Chimborazo traza una línea energética que une dos volcanes emblemáticos en la vida de Humbold y yo me atrevo a decir también en la vida de don Isidoro en este libro de viajes y emociones Humbold e Isidoro ambos personajes singulares visionarios telúricos y peregrinos de la naturaleza se fusionan y comparten con nosotros de forma amena y didáctica sus vivencias y energías vitales el año pasado en marzo en la parroquia de Calpi una parroquia histórica localizada a los pies del Chimborazo y en la que Humbold el 22 de junio de 1802 contempló al coloso Altaita Chimborazo antes de ascender a la cima fui testigo de sección de esta fusión energética entre Humbold e Isidoro unas horas después en el Chimborazo a 4.800 metros observé en el rostro de don Isidoro la alegría contenida y la satisfacción de compartir con el padre de la ecología y de la geografía moderna emociones volcánicas eso fue todo un espectáculo ya lo comentará si quiere porque eso pertenece a su experiencia como ambos personajes en ese sitio tan histórico y clave que también pasó Simón Bolívar se fusionaron de Berlín a Berlín como nos explicará don Isidoro en la presentación es un título geográfico que contempla los escenarios de Humbold desde que nace hasta que muere 90 años de viaje por Europa y Islas Canarias la América Hispana y Asia y comprende 4 capítulos subdivididos con criterios geográficos muy acertado en el primer capítulo la biografía de Humbold y la Europa del siglo XVIII Isidoro nos describe la vida de Humbold en un ciclo vital que se inicia en 1769 el año de su nacimiento hasta sus viajes por la Europa del siglo XVIII por distintos países europeos Alemania Francia Bélgica Holanda Inglaterra y su estancia en Madrid y Canarias en 1799 estos viajes por Inglaterra importantísimos para él le marcó toda su vida y en sus múltiples cartas y testimonios lo deja así escrito en la conferencia que di la semana pasada para hacer una referencia de todo su el impacto que le produjo su experiencia en sus viajes en su juventud Humbold llega a España el 5 de enero de 1799 en compañía del médico y botánico Aimé Bonplan Ian Aranjuez conoce entre otros personajes importantes a Carlos IV que le concede un pasaporte real para viajar a la América Española y al lobby canario en la corte entre ellos a Clavijo Fajardo Estaislao Lugo Porlier y también al ingeniero tinerfeño Agustín de Betancur y Molina un personaje muy conocido en el segundo capítulo Las Américas de Humboldt de 1799 a 1804 el más extenso del libro nuestro autor nos lleva a un espectacular viaje a las regiones equinociales del nuevo continente compartiremos las emociones e investigaciones de Humboldt y Bonplan que durante 5 años entre 1799 y 1804 recorren distintos territorios americanos de la colonia colonial actualmente Venezuela Cuba Colombia Ecuador Perú y México además de los Estados Unidos de América un ameno viaje por la historia y geografía americana en el tercer capítulo la Europa del siglo XIX de 1804 a 1859 Isidoro nos detalla cronológicamente la intensa vida de Humboldt desde que regresa de su largo viaje americano hasta su fallecimiento destaca su estancia en París en misión diplomática desde el 13 de noviembre de 1807 hasta el 14 de abril de 1827 20 largos años en los cuales hace diversos viajes a países europeos acompaña al rey Federico Guillermo III de Prusia a París y Londres además del viaje por la Siberia rusa en el año 1829 en esta etapa de su vida Humboldt trabaja comienza a trabajar en su libro viaja a las regiones equinociales del nuevo continente publica la primera edición de la obra visiones de la naturaleza escritos menores el atral de los escritos menores fragmentos de una geología y climatología de Asia y los cuatro tomos de Cosmos entre otros trabajos de investigación a la vuelta de su periplo asiático Humboldt regresó a Berlín donde falleció en 1859 donde falleció en 1859 a los 90 años de edad después de terminar el quinto tomo de su obra Cosmos ensayo de una descripción física del mundo finalizo mi intervención porque le dejo una parte a Isidoro que debe explayarse agradeciendo a don Isidoro por esta magnífica publicación que como bien comenta entrecomillado es válido en los momentos que vivimos en las primeras décadas del siglo XXI rescatar algunos de sus valores como la universalidad del conocimiento el respeto a las diferentes culturas la libertad y los derechos humanos es uno de los retos que debemos plantearnos en este nuevo orden internacional que nos caracteriza muchas gracias muchas gracias si no le importa yo no me levanto pero chillo chillo para que me escuche aunque tengo un problema de salud relacionado con la rodilla pero por eso le digo bien saludar cordialmente a las autoridades municipales que estrenan yo creo que el primer estreno que hacen en esta casa no, el segundo porque la semana pasada vino Alberto David ah, aquí vino David aquí sí Alberto fue a la casa es que este Humboldt me trae loco es verdad se lo puedo decir bueno buenas tardes sobre todo a los representantes del grupo de la tertulia 25 de julio que veo que están emocionados o interesados muchísimo en divulgar la figura de Humboldt la verdad que el acto que tuvimos el otro día en el puerto de Santa Cruz de Tenerife si no es por ustedes no se conocen las cosas como son en mi opinión personal bueno algo que digo bueno sí así que yo creo que hay que aprender mucho de la autoridad portuaria de Santa Cruz por el ejercicio que hizo de la recreación de la llegada de Humboldt a Santa Cruz con Humboldt incluido que se fue impresionante con la presencia de Antonia Yaster representando a Humboldt bien yo voy a hacer unos pequeños comentarios relacionados con este libro que es la tercera o cuarta vez que presento pero me faltan dos veces momentos más que son en América y en en América y en en América y en Berlín también me han invitado bueno viajar es vivir y escribir es disfrutar por eso este libro que nace en Berlín y muere en Berlín pasando por el Teide y el Chimborazo está dedicado a la figura de Alejandro de Humboldt que me lleva inspirando muchos años yo conocí a Humboldt lo dije el otro día y lo repito hoy yo lo conocí ahí en la Rotava en 1959 cuando se hizo el mirador 1959 el mirador de Humboldt el cabildo Tenerife y el ayuntamiento de la Rotava se ponen de acuerdo para construir ese mirador con ocasión del centenario de la muerte de Humboldt que a nivel mundial se estaba celebrando también pues la Rotava y Tenerife en general a través de su cabildo hicieron financiaron que era un proyecto que luego me he enterado que don Luis Cabrera intervino don Tomás Machado intervino también bueno una serie de personas y fue un regalo del hospitalito de niños de don Diego Guigú hasta eso todas esas cosas la gente de Santa Cruz a veces colabora en el buen sentido de la palabra bueno pues después conocí a Humboldt cuando fui a estudiar a Madrid en la escuela de Montes y ahí me enseñó bueno cuando se descubrió un catedrático que yo era de la Rotava dije hombre conocerá usted a Humboldt que sí señor lo conozco en la urbanización Humboldt y en el mirador Humboldt porque hacía dos años que se había inaugurado al año siguiente o sea en 1960 también conozco a Humboldt porque don Alejandro Sioranescu cumple un mandato de el cabildo de Tenerife que le encarga al Instituto de Estudios Canarios la edición de Humboldt en Tenerife y ese libro yo lo tengo perdido no sé dónde está porque en el rincón de la Rotava en el rincón de Humboldt no pude entregarlo porque lo tengo perdido alguien yo pensé que era mi hermano Nani pero no dice no yo creo que no que no lo tengo yo bueno por ahí está pero es un libro que conviene leer Humboldt en Tenerife Sioranescu escrito en el año 60 por encargo del cabildo de Tenerife bueno sigo después de ese momento pues bueno hay gente que dice que si yo me enamoré de Humboldt pues sí de Dulce María Lóinaida Agustín de Betangur ¿verdad Milagro? nos enamoramos de esos tres personajes bueno y aquí estamos hablando que por cierto no es la primera vez que nos sentamos aquí profesor este es uno de los espacios naturales más bonitos que podemos tener en el puerto de la Cruz en el Valle de la Rotava diríamos para presentar libros no es la primera vez Salvador lo sabe muchas de ustedes lo saben Jerónimo Saavedra estaba aquí sentado Alfredo Milpre Antonio Machado Carlos Silva también muchas poetizas muchas escritoras españolas han pasado por aquí o sea que este es un sitio especial y John Lucas gracias John de verdad gracias John por tu contribución a todos los espacios culturales como este jardín de sitio libre que por cierto el señor Humboldt vino aquí la noche de San Juan a la bífera de San Juan por invitación de los señores Cologen que consiguió de los señores Little de la familia Little que viniesen aquí porque Cologen era el contacto importante de Humboldt o sea que Humboldt no era tonto Humboldt sabía con quien se negociaba por eso estuvo 5 años y lo que dijo antes Manuel es el obicanario en Madrid del primer semestre de mayo del año no, los primeros 5 meses de mayo de 1799 fue importantísimo en mi opinión no se olviden que el ministro de India era Galvez tomen nota porque se fue Agustín de Betancur para Madrid porque los Galvez lo mandaron facilitaron que se fuera y quien era Galvez quien era Arturo Porviero Estanilado Lugo y quien era toda esta gente hasta Tomás Iriarte estaba allí también ese grupo conocía todo ese mundo y Humboldt lo conoció hasta el punto que su hermano Guillermo cuando viene detrás de Humboldt a la península entra por Bilbao a conocer el euskera porque él era profesor de lingüista y le dice más tarde a su hermano Guillermo Alejandro he pasado por Madrid y he conocido a tu amigo el canario el arrugado refiriéndose a Agustín de Betancur o sea que se conocía fíjense ustedes la importancia de las cosas como son pero bueno este libro es una realidad gracias a personas con nombres y apellidos y a instituciones asociaciones y empresas y para que sepan quienes han sido tienen que leer el capítulo de agradecimiento del libro así que ya saben en general podrán comprobar que su redacción ha sido adornada con fotografías vivenciales tomadas en cada uno de los rincones de Europa Canarias y América que visité solo y acompañado una vez con mi familia y en otras con amigos sobre todo con Manuel Méndez que aquí está con nosotros sentado en esta mesa y que en los últimos años me llevó hasta Perú y Ecuador casi me mata en el calcio al igual que con Antonia Yaster y Ulises que me subieron hace poco hasta el pico del Teide junto con Hans Camela hace dos años Humberto Mesa y Luis Díaz para hacer un rodaje sobre la ruta de Humboldt en Tenerife casi nos matamos y por supuesto al trabajo de Sacha Lobstein en la maquetación y al equipo de Le Canarien en su edición así como al apoyo de la Asociación Cultural Humboldt que preside Javi obviamente al aventurero y polifacético profesor canadiense Thomas Hay por escribirme el prólogo y al doctor Ingo Swar de la Academia de Ciencias de Berlín por el epilogo y a ustedes obviamente por acompañarme esta tarde aquí en este acto la dedicatoria tiene sus cosas alguna cosa familiar efectivamente mi mujer mis hijos mis nietos etcétera también se lo dedico a don Alejandro de Humboldt al Teide y al Chimborazo al Atlántico y al Pacífico a los guanches a los incas y a los aztecas a los arqueólogos historiadores a los geógrafos y botánicos a los creyentes del cambio climático a la naturaleza y a la cultura y al puerto de Orotava en Tenerife del año 1799 esa es la dedicatoria que yo hago en mi libro ya Manuel ha hablado de los primeros de la presentación del prólogo de la introducción no voy a hablar ni del capítulo 1 que es la biografía de Humboldt y la Europa del siglo XVIII ni del 2 que son las Américas de Humboldt en la segunda etapa de Humboldt en su vida del 1799 a 1804 ni de la Europa del siglo XIX pero sí del siglo XX en Canarias y del siglo XXI en Canarias si me gustaría que es cuando me corresponde a mí cuando aprendí cuando conocí a Humboldt como dije en La Rotava y le he seguido por todos los países que él visitó todo después de 60 años tiempo tenido así que ha estado en todo no exactamente en los mismos sitios pero en casi todos ellos pero les puedo decir que yo prácticamente no es que haya recorrido el itinerario que hizo que empecé por Venezuela sí, empecé Venezuela, Cuba Cuba después Colombia el que menos conozco Colombia Ecuador Perú México México Cuba otra vez y Estados Unidos todos esos sitios y muchos sitios donde estuvo Cuba y de hecho en el libro aparecen muchas cosas de ellos bueno del capítulo 4 yo creo que no el capítulo 5 porque si no no da tiempo a escuchar a los músicos así que yo prefiero ya terminar con el capítulo 5 que es Humboldt en las Canarias del siglo XXI y yo destacaría que en 2003 lo que hicimos en la Universidad en colaboración con la Cátedra Humboldt de la Universidad Laguna donde hablamos de Humboldt precisamente la doctora que movió después en el 2004 tiene lugar la presentación teatral del comienzo de un largo viaje de Antonia Jaster y Ulises Hernández en la Rotava ahí fue cuando se creó una crisis nacional en la Fundación Canaria Alemana Alejandro Humboldt porque el presidente se enfadó porque dice que se había popularizado la figura de Humboldt estaba él vive todavía alemán y estábamos sentados en otro lado el profesor Manuel Hernández Méndez Manuel Hernández González Wilfredo Vilpert y yo que habíamos asesorado a los dramaturgos a los artistas a Ulises pues este señor se enfada porque dice que habíamos popularizado que habíamos dejado en ridícula a Humboldt eso fue la razón por la cual se rompió la fundación fíjense ustedes el presidente Sol y los demás nos fuimos y creamos entonces Nicolás Lemus listo como siempre dice lo que hay que hacer funda una asociación que a ti te gusta esas cosas bueno pues hicimos una asociación cuatro años más tarde bueno unos meses más tarde hicimos la asociación no cuatro años más tarde fue en el 2004 la crisis 2008 la asociación hasta la fecha con este señor del presidente Don Juan de Tal Vitorino Carlos Silva Manuel y otros más somos poquitos pero bueno ahí estamos después ese año 2004 presentamos también el arte de viajar trató de Humboldt lo Ignasi Carpentier y aprovecho para hablar de Carpentier y de Cuba porque también eso a nivel personal también he hablado en el campus de América habíamos pensado en Humboldt y en Cuba pasa que son tantas cosas pues claro se terminó la etapa anterior y en Cuba es que tenemos La Palma y La Rotava y El Porto son importantísimos y sobre todo el mes de noviembre que es cuando se cumplen varias cosas y una de ellas la fundación de La Habana 500 años de La Habana que por cierto El Porto y La Rotava no me van a quedar exento de eso porque yo tengo guardado unas películas documentales que trajimos de Cuba en el año 2002 2003 y 2004 de jóvenes valores cubanos que me las vendieron a cambio de un billete para llegar a Estados Unidos que yo fue tremendo pero bueno ahí está o sea que Cuba El Porto y La Rotava y La Palma también tendrán la oportunidad de escuchar de ver algunas cosas sobre relacionadas iré a La Palma a hablar de Humboldt también a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí pero bueno seguimos La Coral Reyes Barlet en ese año 2003 me encarga porque me lo encargó a mí la Reyes Barlet el canto naturali que se lo dediqué a Humboldt a Loiná y a Don Teleforo Bravo imagínense ustedes yo me imaginaba a Dulce María Loiná subiendo de aquí al Tey como bien subió el coche con Humboldt y Teleforo Bravo de la mano aquello fue verdad Jaime el espectáculo aquel en el Santa Cruz en el recinto ferial no recinto ferial no en el auditorio aquello fue que me acuerdo que Ricardo Melchor me ve yo presento aquello pero tú también te dedicas a esto y yo le digo pues sí me dedico a esto a Humboldt a ensalzar figuras como Loiná como Humboldt Teleforo Bravo esas cosas no se pueden perder y yo no sabía lo que era Cantus Naturali y la Reyes Barlet me manda una copia para que leas un Cantus Naturali que hicieron en Cataluña me lo dieron entonces aprendí lo que era un Cantus Naturali entonces empecé a recordar muchas cosas y ahí se plasmó es un librito por cierto muy bonito que le hicimos también en aquella época 2005 los Parques Nacionales de Canarias los pisos de vegetación de Humboldt que ya ayer lo contamos ahí la importancia que significó para la geografía de las plantas la visita que Humboldt hizo aquí en Tenerife desde el puerto hasta el Teide y la que hizo después en América sobre todo en el Chimborazo que va y observa también la diferencia de los pisos de vegetación desde desde Río Bamba hasta arriba hasta hasta el Chimborazo en 2008 se constituyó como dije antes la Asociación Cultural Humboldt en Tenerife tanto en el puerto como en la Hordoba porque aquí cambiamos de domicilio porque siempre fue primero estaba aquí en el sitio litre después en Casa Nicolás en Calle Seix ahora vuelve bueno sigue aquí bueno conclusión que para nosotros es importante también ese asunto hubo en el 2009 hablé yo en la Real Sociedad Económica sobre Humboldt y la Laguna y el papel también que desempeñó Humboldt en el expediente de Declaración del Patrimonio Mundial de la Laguna Cultural porque habló del urbanismo de la Laguna esa laguna humanística que él contempló y que bueno también en el expediente lo incluyeron en el 2010 y ahí está José Javier como testigo de sección PINOLER organizamos en PINOLER en la Asociación de Vecinos de PINOLER no en la Feria de PINOLER un Humboldt un programa dedicado a Humboldt que se llamaba Sumando los valores que apreciaba Humboldt y allí intervinieron personas como José Javier Hernández que está ahí sentado como Alfredo Vilprez como Nicolás González Lemo y un profesor de la Universidad de la Laguna Aurelio Santana que habló de los derechos humanos que algo se señaló antes por aquí que la Universidad de la Laguna tiene mucho que ver y ustedes no saben bueno hay cosas que les gustan a unos y a otros no pero ese fue un acto para mí muy bonito cuatro actos bueno en un mismo día o cuatro días distintos pero fue importante en el 2015 hicimos la expedición que ahora es formada por nosotros nosotros formamos expedición en cualquier momento tras la huella de Humboldt en Perú y fuimos a Perú a seguir la ruta de Humboldt fuimos a Limarpe Instituto del Mar del Perú y allí descubrimos dos cosas muy importantes bueno aparte de la famosa corriente fría de Humboldt descubrimos aparte de Nazca y otra serie de cosas los Andes los Andes peruanos pero sobre todo descubrimos que el gobierno de Perú le dio el nombre de Limarpe el Limarpe le dio el nombre al Instituto de Investigación Oceanográfica el nombre de Alejandro de Humboldt ahí está lo mismo que hace cuando llegas al muelle un barco un barco no el Instituto primero y al barco después son dos cosas don Manuel y me llamó la atención el buque oceanográfico de Perú que va a la Antártida y se lleva el nombre de Humboldt a nivel mundial ojo o sea que fíjense ustedes esas cosas que nosotros a mí personalmente me impactó en el 2016 el señor Hans acompañó al señor Arzuaga para hacer un un documental sobre Humboldt en Tenerife y yo como no podía acompañar estaba lesionada y Juan tiene que ir entonces fue el amigo Hans que acompañó a Arzuaga en la ruta que hubo desde el puerto de la cruz hasta el Teide 2017 una exposición de pintura que Salvador se hizo eco de la graciosa Alteide ¿eh? ¿te acuerdas? obra colectiva de Nicolás Lai de Imeldo Bello y Pepe Damaso los tres pintores uno de Tenerife otro de Lanzarote y otro de Las Palmas pues hicieron una exposición para mí francamente buena ¿no? donde los chinijos los dragos y el Teide y las cuatro estaciones ¿eh? que son por cierto Manuel ponlas aquí porque luego vamos a a repartir las cuatro estaciones de Pepe Damaso ¿eh? importantísimas luego en la Rotava y en el Porto con Milagros Luis y Salvador García respectivamente porque ustedes intervinieron un documental de Jaster sobre la ruta Humboldt en Tenerife que se inauguró el 2017 el 2018 año pasado todo eso lo cuento en el libro en la página del capítulo 5 la penaria del siglo XXI el viaje de la expedición de Chimborazo tras la huella de Humboldt en Ecuador que se habló antes presentación de este libro una exposición de Luis Pereira el Teide y sus cañadas y la entrega de los fondos bibliográficos sobre Humboldt que hice a la Biblioteca Municipal de la Rotava y ahí está en ese rincón de Humboldt unos 50 libros que yo tenía más revistas y ahí están luego ha servido para que la gente se entere y se hayan estimulado y me están mandando libros de Alemania o de América de Venezuela o del Perú no, del Perú no todavía no y para que los aporten para que los aporten a ese rincón o sea ellos me mandan por cierto el último espectacular la semana pasada la pianista alemana rusa trajo el libro la señora ¿cómo se llama? Nicola Yema trajo un tomo impresionante recién editado jamás lo puede comprobar de todo lo que Humboldt lo observó lo que tiene formado en el cosmos plantas animales y expedición todo eso lo tiene ahí grabado es una sorpresa que irá al rincón la semana que viene la llevaré y terminando la fundación Humboldt me entero que hay una fundación Humboldt Cosmos multiversit me entero gracias a Milagro también y al amigo Rodrigo también en la laguna hay gente Ricardo Melch está metido en este mundo luego hablamos también del turismo cultural y el año europeo del patrimonio cultural el legado moderno de Humboldt en Canarias y América Humboldt y los vinos canarios que también fue lo importante porque cuando recuerdo que en el año hace 20 años cuando vino la señora Humboldt Gabriela von Humboldt casada con un exiliado español en México pues vino la invitamos nosotros la conocí a través de un colombiano que murió desgraciadamente del amigo Julio Flores que nos puso en contacto con ella yo la invité vino aquí estuvo con nosotros la mandé a Lanzarote y me mandó el ensayo político de Cuba escrito en francés por su pariente que Antonio Machado anoche me confirmó que se lo habían regalado también lo había conseguido también o sea que la gente se interesa más por Humboldt de lo que uno piensa bueno y no digamos nada cuando ve que los vinos canarios en las bodegas insulares tienen el vino Humboldt aquello fue la revera que aquí lo trajimos por cierto también a celebrar actos el epílogo es de Ingo Suárez el presidente de la academia hay bibliografía de lo verán ustedes ahí fotografía de muchos artistas de muchos fotógrafos mapas y un QR sobre la ruta de Humboldt en Tenerife que cierran el libro yo no iba a hablarle de mi universo personal con Humboldt porque si no lo hago otro lo mató pero si me llamó la atención dos cosas al hilo de esta intervención de este libro que me han llegado bueno uno lo tenía yo desde hace años pero lo encontré el otro día y es de una famosa poetisa cubana o poeta cubana se llamaba Telvia Marín Medero que procede de la palma de los llanos de Aridane de la familia Medero y ella estuvo por aquí porque se dedicaba a esculpir las estatuas que están en Gran Canaria fundamentalmente dedicada a la emigración Telvia Marín es una de las mejores escultoras que tuvo Cuba y mejores escritoras murió con los veinticuco años yo la conocí bastante y estuve bastante en la casa canaria en La Habana y me dedicó a Carlos Silva se lo mandé el otro día el Teide desde Cuba en la visión de Isidoro Sánchez decía esta señora que es amiga mía y aquí lo tengo pero no lo voy a leer porque no me parece oportuno aunque cuando llegue lo de los 500 años de La Habana sí lo leeré porque trae cosas relacionadas con José Martín etcétera etcétera y de Simón Bolívar encontré un poema que escribió en ese día que subió o después de haber subido al Chimorazo en 1822 cuando estuvo en Calpi en la iglesia de Santiago de Calpi que está colocada por fuera de la plaza bueno yo me acuerdo me acuerdo porque a pesar de lo que me pasó quiero decir que pudo leer tranquilamente el texto y Humboldt había estado el 23 22 de junio de 1700 1802 que fue yo dije oye pues Humboldt le gustaba subir a los volcanes en junio en los 21 y 22 como aquí subió igual pues ahí hizo lo mismo el tipo subió y después 20 años más tarde estuvo Simón Bolívar entonces encontré encontré un poema dedicado o escrito por Simón Bolívar Mi delirio sobre el Chimorazo yo creo que el Chimorazo lo volvió loco a cualquiera lo vuelve loco porque si al Teide lo vuelve loco uno volvió loco a Dulce María Luiná y a todos los cubanos que vinieron por ahí y empezaron a escribir poesía y a los pintores a todo el mundo pues imagínense el Chimorazo que es casi el doble que el Teide entonces Simón Bolívar y entonces conocimos a un profesor gracias a Manuel un psiquiatra que se llama Fernando Guerrero como él no tiene ninguna relación familiar y me dice cuando vengan en septiembre aquí me tienes que ayudar a escribir una cosa después de haberme oído la charla que di ahí en la asociación cultural de Quito de Fútbol en Quito dice yo voy a presentar el año que viene la ¿cómo se llama esto? la mentalgrafía de Alejandro de Humboldt no empecé a buscar lo que era mentalgrafía porque yo sabía grafía mental obviamente y descubro lo que es mentalgrafía entonces asocié a Humboldt al Teide y al Chimorazo y al final lo que le voy a decir es que la mentalgrafía de Humboldt pasa por el Teide que lo volvió a y por eso lo voy a introducir pero a mí me llamó la atención y no sé si me atrevo bueno voy a decir a verle la mitad pero un poquito un poco no sé un poquito nada más porque tal decía así Simón Bolívar escribió yo venía envuelto en el manto de Iris desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo busqué las huellas de la condomin y de Humboldt seguí las audaz nada me detuvo llegué a la región glacial el éter sofocaba mi aliento ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que pusieron las manos de la eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes yo me dije este manto de Iris y me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales ha surcado los ríos y los mares ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes la tierra se ha allanado a los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad Belona ha sido humillada por el resplandor de Iris y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra si podré y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí que me parecía divino dejé atrás las huellas de Humboldt empañando los cristales eternos que circunen el chimborazo llego como impulsado por el genio que me animaba y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento tenía a mis pies los umbrales de la vida un delirio febril embarga en mi mente me siento como encendido por un fuego extraño y superior era el dios de Colombia que me poseía de repente se me presenta el tiempo bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades ceñudo inclinado calvo risada la tez una hoja en la mano gracias